Bueno, esto se llama Aquella Victoria. Muchas gracias, Juan Pablo. La noche no quiere testificar nada quién soy yo para negar tu mirada o tus besos o la gracia de vivir. Tus canciones son la música que me gusta escuchar. El tiempo recorre, la memoria olvida lo que es selectivo, lo que es adictivo no se va y así está la vida. Un paseo orgánico con todo lo místico que tiene. Quiero contarte cómo fue aquella historia de los enamorados de sus voces y de la capacidad de conectarse enseguida. cantando Es hora de irse, tal vez mañana pueda mirarte y contarte cómo fue aquella historia de los enamorados de sus voces y de la capacidad de conectarse enseguida. ¡Muchas gracias!